Yo, Francisca Torre Cabrera, de Los Caminos de San Luis, vengo aquí a hacer una denuncia porque hace cuatro días que me tienen a mi hija presa, lo cual me la están discriminando porque dicen que está de prostitución, la cual ella no se dedica a eso y ella lo que ayuda a su esposo a vender, a resolver los problemas honraramente y ella no se dedica a nada de eso, con lo cual estoy aquí porque no estoy de acuerdo con los policías que la están discriminando, la están maltratando, no me dejan verla, no me dejan hablar con ella, no me dejan pasarle nada para que ella tenga su forma de aseo de nada y entonces me siento tan afligida y tan mal con este país. Veo una injusticia con mi hija y necesito que entre lo que se pueda me ayuden a poder salir de todo esto porque no estoy de acuerdo con que este país me tenga mi hija presa sin ningún tipo de evento. Yo, Elie González Tejeda, soy el esposo de Quinali Torre Cabrera, aquí acompañado de mi hija de Quinali Torre Cabrera, vengo a poner el conocimiento que tienen a mi esposa detenida y justamente, yo no sé por qué la acusan de prostitución, por el cual yo soy un hombre así patentado que me dedico a vender piandas y mi mujer me ayuda a buscar dinero honradamente, sin tener que hacer nada ilegal porque nosotros somos una familia, una familia que luchamos para salir adelante honradamente, sin tener que robarle a nadie, sin protituirse, sin hacer nada. Es una injusticia lo que están haciendo con mi esposa. Yo quisiera saber de dónde, de dónde ellos sacaron eso, de que mi mujer se dedica a protituirse. Es una mujer honrada de mi casa. Además, quiero denunciar también el maltrato de la policía de este país cuando nosotros vamos ahí a donde ella está, llevarle su aseo personal, llevarle ropa, que ni siquiera nos vean pasar a verla. Nos maltratan y nos sacan para afuera. Porque mira, yo soy un hombre, yo soy patentado y mi mujer lucha conmigo vendiendo viandas en un carrito que nosotros tenemos hallando caminos en la casa. Nosotros somos una familia honrada, que luchamos sin robarle a nadie y sin tener que protituirlo y sin hacer nada de eso. Es una injusticia lo que está haciendo la policía de este país con mi mujer. Una falta de respeto.